Hola a todos, primero que todo un gran saludo. Acabamos de terminar la primera carrera de la temporada en Daytona del Michelin Pilot Challenge de IMSA con nuestro Hyundai Veloster N. Pues una carrera muy disputada donde estuvimos peleando por la victoria los primeros tres cuartos de la carrera. Desafortunadamente al final veníamos con el carro lastimado, veníamos perdiendo potencia. Y de una vuelta a la otra empezamos a perder potencia, perdiendo más o menos segundo y medio por vuelta que eso ya nos sacó de esa competencia que íbamos adelante por la victoria. Afortunadamente teníamos una buena instancia al carro que venía detrás de nosotros y solo perdimos una posición. Terminamos de quintos detrás de los tres Audis y uno de mis compañeros de equipo. Es un circuito donde pues estamos en una gran desventaja en velocidad recta comparada a los Audis. Pero pues terminar en el top 5 de la primera carrera muy bien en los puntos. Y pues pienso que vamos a tener un auto muy muy competitivo el resto de la temporada. Sobre todo en circuitos que no dependen tanto en velocidad recta. Así que pienso que pues un buen fin de semana. Buena representación a Colombia, a nuestro equipo. Y pues espero que pronto les estaremos mandando ese próximo resumen desde lo más alto del podio. ¡Gracias! ¡Gracias!